Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy vamos a hablar de cosas que yo he aprendido de ser YouTuber. Esto es algo que yo estuve reflexionando los días que estuve enferma en cama. Me puse a reflexionar y tomé mi cuaderno de anotar cosas y apunté estas cinco cosas y dije, voy a compartirlas con mis suscriptores porque son cosas que yo creo que no solamente me valen a mí como YouTuber, sino que son cosas que yo he aprendido que me valen para la vida. Y además, yo creo que ustedes son parte fundamental de que yo haya aprendido estas cosas que voy a compartir con ustedes hoy. La primera cosa que he aprendido y que creo que es muy importante es no todo el mundo piensa igual que tú. Muchas veces lo que hacemos es que como tenemos nuestro círculo de amigos, pues ¿qué es lo que hacemos? Normalmente lo que hacemos es reunirnos con personas con intereses afines a nosotros, personas que piensan más o menos igual que nosotros y al final es una cuestión natural. Vamos acumulando amigos que piensen de una forma más o menos parecida, porque así yo creo que las amistades son un poquito más llevaderas, más fáciles y es natural. Pero cuando tú tienes una audiencia como esta de YouTube que no tiene pelos en la lengua para decirte en un comentario las cosas que piensa, la verdad es que te hace pensar mucho y cosas que tú das por hecho y que tú crees que sí, que son así porque sí, porque tú las piensas, porque la gente de tu alrededor las piensa, no necesariamente son así. Y ustedes con sus comentarios, la verdad es que me han ayudado tanto a modificar la forma en la que yo pienso y ya no es, yo no doy casi nada por hecho, sino que cuando pienso en una idea, siempre pienso como vamos a buscar la otra perspectiva porque, ok, yo pienso que esto es así, pero puede que no. Y a lo largo de los años he cambiado de parecer de muchísimas cosas que yo daba por hechas, que en mi vida eran así y que tenían que ser así. Y he cambiado un montón de parecer, sobre todo en estos temas que tratamos aquí en mi canal, de cómo nos comportamos las mujeres y cosas que nosotras pensamos que son normales o que podemos aceptar, que no podemos aceptar, o cosas que simplemente del día a día, que decisiones que tomamos, muchos de los comentarios que ustedes me han dejado me han hecho cambiar de forma de pensar y ponerme, digamos, en el zapato de los demás. Eso es algo que yo, no es que yo nunca lo hacía, porque yo creo que sí me considero que lo hacía, pero a través de YouTube yo he aprendido que eso no es solamente algo que hay que hacer, es que es fundamental hacerlo y es no solamente pensar lo que tú crees que es correcto y que tus amigos y tu entorno creen que es correcto. Hay gente que tiene otro punto de vista y te lo va a dar y es válido totalmente y tienes que hacerle caso a eso porque no todos somos iguales y la verdad es que todo el mundo te puede aportar algo que te haga pensar y te haga cambiar de forma de ser. Y eso yo creo que es lo primero que he aprendido aquí en YouTube a través de todos los comentarios que me han dejado a lo largo de todos estos años. Lo segundo que yo he aprendido es hablar hasta debajo del agua. Yo tenía al principio un miedo a hablar delante de esta cámara, sobre todo sola aquí en mi casa. Yo hablar a la cámara no sé por qué me atajaba más incluso que hablar en público. Yo estaba acostumbrada en mi trabajo a hablar a mucho tipo de gente porque yo trabajaba como productora de televisión y ahí estás en contacto constantemente con diferentes personas, incluso de otros países. Yo trabajaba en un telediario y estábamos en contacto con personas de todas las partes del mundo donde pasaba una noticia, ahí tenía yo que coger el teléfono y llamar para coordinar una conexión en directo y todo ese tipo de cosas y yo no tenía miedo escénico ninguno para hablar con nadie, incluso en otros idiomas. Me daba igual, yo me lanzaba y hablaba. Pero hablar delante de esta cámara para mí era aterrador y yo al principio me acuerdo que incluso cuando había gente en mi casa les mandaba que se fueran porque yo quería estar sola cuando estaba grabando los videos, no quería que nadie me escuchara. Me daba una vergüenza que pasara alguien por la puerta por ahí y me oyera hablando sola con la cámara. Era una vergüenza horrible y eso lo fui superando obviamente con los años y es otra de las cosas que he aprendido en YouTube y yo creo que ya hoy en día yo podría hablar, como les digo, hasta debajo del agua. Otra cosa que he aprendido es ser humilde. Hay que ser humildes, hay que ser humildes y eso son cosas que mucha gente aprende a la mala que a base de golpes lo aprendes. Yo lo he aprendido a base de la interacción que tengo con ustedes, mis seguidores. Yo la verdad es que eso se lo tengo grabado aquí en la mente. Sé humilde y les exhorto que si algún momento ustedes ven que yo pierdo mi humildad me lo recuerden y me lo dejen en un comentario porque es algo a lo que me aferro porque para mí es muy importante. Yo cada vez que recibo un mensaje de algunos de ustedes en los que se sinceran conmigo, me hacen sus confesiones porque no todo es solamente recomiéndame un labial, recomiéndame una crema. Es también situaciones personales que ustedes se han atrevido a comentar conmigo a lo largo de estos años y temas de autoestima, de amor propio, de cómo arreglarte un poco, te puede cambiar la vida. Y hay muchos temas profundos que están ahí, que van a la par con todos estos temas de belleza que tratamos y hay algunos mensajes que realmente, realmente los recibo y me mantienen bastante humilde. Yo estoy muy agradecida, estoy muy agradecida y yo sé que soy afortunada porque tengo ese contacto directo con ustedes y por eso para mí lo de responder los comentarios es tan importante que incluso cuando yo estaba enferma, el estrés que tenía era no puedo responder los comentarios porque no tengo fuerzas, no puedo, estoy con neumonía en mi cama, pero quiero responder a los comentarios y es que para mí eso es fundamental. Y ser humilde es algo que debería venir, la verdad, fácil y natural, pero no es así. Sí, a veces uno pierde el camino y yo tengo la dicha, tengo la suerte de que ustedes no me dejan desviarme de ese camino y estoy muy, muy agradecida. Y si ven que se me van las cosas a la cabeza algún día, pues recuérdenmelo que les voy a hacer caso seguro. Y otra cosa que yo creo que va a la par con lo de ser humilde es ser fiel a ti mismo. Yo creo que una de las cosas más buenas que tiene YouTube es que te obliga, porque yo me siento obligada a ser fiel a mí misma y a ser real. Es muy difícil mantener una pose durante años y años en YouTube. No es igual que, por ejemplo, en Instagram, que tú puedes sacar tu mejor foto, dar tu mejor cara cada día. No es así. En YouTube es muy difícil fingir, es muy difícil mantener una pose, es muy difícil durante años ser algo que no eres. Y ustedes a lo largo de los años me conocen, saben cómo yo soy, saben cuando yo estoy bien, menos bien, peor o fatal, o cuando estoy enferma, cuando estoy muy cansada. Incluso me lo dicen, se te notan los ojos que estás cansada. Y también saben las cosas que me apasionan, porque hay temas que me salen del alma y los hablo porque me salen del alma. Saben lo que me apasiona, saben las cosas que no me gustan, las cosas que no estoy dispuesta a tolerar. Eso es muy difícil tú fingirlo. Es muy difícil tú mantener esa pose durante mucho tiempo. Y eso es algo que yo valoro muchísimo de YouTube, el poder ser yo misma. Y ustedes me ven porque yo soy yo. No me ven porque yo me parezco a, qué sé yo, a Yuya, a Tati o a Caitlyn Lais, no me parezco a nadie, sino que soy yo. Y en YouTube es importantísimo ser tú. Y no querer ser la próxima, no sé, Niki Tutorials, no querer ser la próxima, es ser tú. Porque todos tenemos algo que aportar. Y eso es lo importante. Y yo creo que ninguna otra red social te deja ser tú de la forma en la que YouTube te lo permite. Claro que está, hay gente que sí es capaz de mantener una pose durante un tiempo. Pero al final, pues, eso sale. La verdad sale. Y ahí es donde tú tienes que decir qué tipo de YouTuber quiero ser y elegir eso y mantenerte constante pero la verdad al final sale y eso es inevitable. Y lo último que he aprendido y que es una lección valiosísima también es que con paciencia todo llega. En YouTube hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Nada en este camino de YouTuber que mío particular ha sido fácil. Y muchísimos YouTubers que incluso tienen millones y millones de seguidores también yo creo que si les preguntas dirán que no es fácil. No ha sido fácil. Hay personas como Patrick Star, por ejemplo, que tiene una historia impresionante de superación y de cómo él fue superándose y superándose hasta ser una celebrity ahora a la magnitud de la que él es. Y la verdad es que todo YouTuber tiene su historia. Todos tienen su historia. Y yo creo que una cosa que todo y que está aquí en YouTube tiene en común es que en algún momento ha tenido que ejercer toda la paciencia de la que es capaz porque no es fácil. No es fácil. Hay momentos en los que dices voy a tirar la toalla esto es mucho más trabajo de lo que yo creía y no estoy recibiendo lo que yo estoy dando estoy cansada es muchísimas horas muchísimas horas de contenido edición de contenido de contestar a los comentarios son muchas horas son muchas horas y realmente te pone a prueba YouTube te pone a prueba porque es un trabajo de 24-7 y muchas veces crees que lo estás haciendo super bien y estás muy contenta contigo misma y luego recibes comentarios negativos que te hunden y dices pero Dios mío ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cuál es la meta? pero luego al mismo tiempo recibes unos comentarios de cariño y que en mi caso son la mayoría y estoy super contenta con eso soy muy afortunada en mi caso la mayoría son mensajes de cariño y eso es lo que te mantiene eso es lo que te mantiene a flote lo que no te deja tirar la toalla pero la paciencia ejercer la paciencia y esperar un resultado a largo plazo en este caso en el mío a largo plazo pues yo creo que esa es una lección valiosísima que yo he aprendido de YouTube y la verdad es que esa debe ser como una placa que tengamos todos los que estamos en YouTube colgadas en nuestro estudio donde grabamos los videos o donde sea con paciencia todo llega ejerce la paciencia y los resultados vendrán tarde o temprano en algún momento verás los resultados y ya está yo creo que básicamente esas son las 5 cosas que yo he aprendido de YouTube que son valiosísimas para mí que creo que pueden beneficiarles a ustedes también porque no solamente se aplican a lo que es ser YouTuber sino que muchas de estas cosas que yo he aprendido se aplican para la vida misma son herramientas yo creo que fundamentales que nos pueden ayudar en nuestro ámbito laboral en nuestro ámbito personal con la familia con los amigos y todo eso y por eso quería compartir con ustedes estas 5 cosas que he aprendido espero que les haya gustado este video que es un poco diferente pero bueno hay que ir variando un poco espero que si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo me dejen sus comentarios debajo denle me gusta si les gustó este video los que no están suscritos les invito a suscribirse a mi canal y que más y a seguirme en mis redes sociales también porque por ahí siempre estoy compartiendo cosas de mi día a día nos vamos a ver en el próximo les quiero muchísimo un super beso chao chau 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 Gracias por ver el video.